Música Simplemente pues se ha dado que de alguna forma mágica se ha logrado un libro humano tan impresionante, tan lindo para poder mostrar toda esta hermosa tierra y con el pretexto de hacer una canción a la madre es un homenaje también a todas las madres bolivianas bueno pues nosotros estamos realmente encantadísimos porque a partir de esto simplemente pues vamos a mostrarle a Tarija como nosotros, los que llegamos desde otros lugares la sentimos, como la vemos, como la disfrutamos, como la percibimos nosotros la sentimos como un mundo de colores acá como una magia total en el sentido de la amabilidad de la gente y eso pues realmente nos ha inspirado para poder empezar acá con la punta de las de nuestro nuevo disco en un secreto voy a guardar siempre al hablar cariñosa y en su tratar muy mimosa con las guaguas apurosas y en su cuidar muy dichosa puede negar su paciencia y en el hogar con frecuencia canta ríe sin cesar la alegría cuando hay esperar no hay momento sin trabajar pa' cuidar de nuestro hogar calladito me a mirar en un secreto voy a guardar arco GG que la alegría heart ella que la alegría no hay niña Música Siempre en hablar cariñosa y en su tratar muy mimosa Con las guaguas amorosas y en su cuidar muy dichosa No he de negar su paciencia y en el hogar con frecuencia Canta, ríe sin cesar, da alegría cuando hay pena